juntos y hey bro no se cual es mi destino pero a los que no me quieren los abartos del camino Luces azules deambulando, los niños jugando, la ley castigando Mi música sonando, te está despertando O no quieren ver lo que está pasando ¿Quién te respalda? Cogelo con calma Cuatro palabras cabrón y te la arman Pasando toda la noche bebiendo y fumando Si te estaba pensando es porque aún no te olvidando Problemas con tu novia, no trates de joderme Tengo muchos problemas y ni un coño que comer Siempre hay una solución, una salida Dime cuántos conoces, dime cuántos confías Dime las cosas en la cara y no a las pandas Si no luchas por lo tuyo y tú yo creo que nadie lo hará Tengo algo nuevo, sé que lo quieres probar No sé dónde acabaré, dije de mí será Porque la cosa está mala y si tú quieres encontrar Loco, búscalo tú y yo y a mí déjame en paz Lo que es fácil viene es fácil se va Como las zorras que te quieren por dinero papá Es fácil de perder si es fácil de ganar Como el dinero sucio de las calles de mi ciudad Dime quién gana, la realidad o la ficción La vieja escuela o la nueva generación El amor o la ambición La información o los placeres inmediatos en tu poco Ahora si quieres ven y llámame loco Que poco a poco el tiempo dirá que no me equivoco Así lo hacemos en el barrio, nuevos trucos, nuevos códigos Ven, baby, ven Tú por aquí, yo por allá, repartiendo hip hop de cantidad No quieren entender que lo material no está al poder No pido que me amen con que no me vengan a joder Tengo algo nuevo, sé que lo quieres probar No sé dónde acabaré Dije de mí será Dije de mí será Porque la cosa está mala Y si tú quieres encontrar Loco, búscalo tú y yo Y a mí déjame en paz Tengo algo nuevo, sé que lo quieres probar No sé dónde acabaré Dije de mí será Porque la cosa está mala Y si tú quieres encontrar Loco, búscalo tú y yo Y a mí déjame en paz Y a mí déjame en paz Loco, búscalo tú y yo Y a mí déjame en paz C讓 Búscalo tú y yo Búscalo tú y yo